Hola amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. En los últimos días hemos leído, escuchado esta guerra por los ratings, que incluso en esta guerra de ratings entre radiodifusoras está brotando la corrupción, pero todo tiene un sentido, todo tiene un por qué. Hoy estamos viendo que Radio Fórmula ya se está acusando y se está revelando que manipuló los ratings para recibir millones del gobierno y es que este es el sentido de todo. Por algo, estos señores manipulan los ratings a través de calificadoras que precisamente estudian los ratings, sobornan a estas calificadoras para que les inflen los ratings, y de esta forma puedan engañar, puedan manipular, puedan convencer a grandes empresas de publicidad privadas, así como al gobierno que les conviene invertir en ellos porque tienen un buen rating. Recordemos que el gobierno pasado se decía que destinó a medios de comunicación 52 mil millones de pesos. Entonces, claro, claro que les conviene a estos señores entrar en ese juego de corrupción y manipular los ratings para que les den publicidad oficial y las grandes empresas de publicidad apuesten por ellos a costa de que sean mentirosos su rating. Vamos a hablar de todo esto porque es interesante y hoy se disputa una lucha precisamente sobre este tema entre Radio Centro y Grupo Fórmula. Finalmente, Grupo Fórmula del Grupo Televisa han manipulado su rating para recibir millones de pesos y justo quieren hacer esto para trampear al gobierno de López Obrador y que les asignen publicidad a ellos. Y aparte de todo esto, quieren meter en la jugada a Ciro Gómez Leiva y a Chumel Torres como parte de los anti-AMLO más sobresalientes. Es tan perversa esta manipulación de rating no solo para dinero, sino para el golpeteo. Hoy empezamos a ver toda esta información. Gómez Leiva, Aguirre está desesperado, dice Gómez Leiva que sería pues director de Grupo Fórmula, quien se acusa de sobornar calificadoras de rating. Y dice Radio Centro, INRA incurre en corrupción para favorecer a Grupo Fórmula. ¿Quién es INRA? Es precisamente la calificadora de rating que pone como alto rating a Grupo Fórmula donde trabaja Ciro Gómez Leiva, empresa beneficiada de las grandes empresas beneficiadas de Chayote en gobiernos de Enrique Peña Nieto. Y dice por acá, en plena guerra por las audiencias en la radio cuyas empresas que miden el rating son acusadas de corrupción. Grupo Radio Fórmula reiteró que su conductor Ciro Gómez Leiva ocupa el primer lugar, mientras que Grupo Radio Centro aseguró que ese sitio es de Carmen Adistegui y no el 24 que le asigna INRA, acusada de manipular mediciones. Esto es lo que pasa. Grupo Radio Fórmula de Ciro Gómez Leiva manda hasta el número 24 a Carmen Adistegui y pone en primer lugar de rating a Ciro Gómez Leiva. Algo completamente increíble. Julio Roa escribe esto en su cuenta de Twitter. Según Don Chayo, una persona de nombre Alicia Salgado, y lo escribe así porque realmente no es conocida esta persona Alicia Salgado, tiene más audiencia que Aristegui Online, que Aristegui Noticias. La trampa y la mentira es el modus operandi de Federico Arreola y Ciro Gómez Leiva. Viven literalmente de la mentira y el engaño. En un país desarrollado, ambos estarían en la cárcel. Esto es lo que se está viendo. También Julio Astillero publicaba algo relacionado sobre este tema y decía, en la entrevista con Revista Proceso, realizada por Álvaro Delgado, Juan Aguirre llama a acabar con la adulteración de las cifras de audiencia, la cual es una forma de corrupción que INRA, esta casa encuestadora, como medidora, ha beneficiado a Radio Fórmula. Y fíjense lo que dice por acá. Este es el meollo del asunto. Guerra sucia por las audiencias de radio. Ante las abismales diferencias entre las mediciones de audiencia de la agencia Ipsos e INRA, el director del grupo Radio Centro, Juan Aguirre, señala que existen indicios de colusión para que la segunda posicione los programas del grupo Radio Fórmula en los primeros lugares del rating, a fin de atraer engañosamente la inversión publicitaria privada y gubernamental. Ese es el meollo del asunto. Y vemos que Federico Arreola publica esta información precisamente defendiendo que Ciro es el primer lugar cuando es totalmente falso. Dice, dando lección al proceso. Rating, Radio Febrero. Dice, número uno, Ciro. Dos, Beteta. Cinco, Chumet. Diecinueve, Loret. Veinticuatro, Aristegui. Y veintisiete, Julio Astillero. Curiosamente, Beteta, este personaje que están poniendo aquí, aparece en la lista de los quince columnistas que se acusan de recibir dinero por parte del gobierno anterior. Aquí está esta lista donde habla precisamente de los Beteta que recibieron dinero de gobiernos anteriores. Aquí lo vemos, esta lista. Está lista y vamos a aclarar las cosas. Ciro Gómez Leiva es un periodista conductor de Radio Fórmula y de Imagen Noticias. Curiosamente, Grupo Imagen y Radio Fórmula es uno de los grandes medios beneficiados por el grande presupuesto que asignó Peña Nieto a la publicidad. Aquí lo vemos. Festín de medios con publicidad oficial. Peña les dio cincuenta y dos mil millones de pesos. Y aquí vemos los siete medios más beneficiados. Y dice por acá, como número uno, Televisa. Es parte de este grupo Televisa. Entonces, y dice por acá, la tercera empresa más beneficiada es Grupo Imagen, justo donde trabaja Ciro Gómez Leiva. Y dice, y en cuarto lugar está Grupo Fórmula. Entonces, esto explica por qué distorsionar, por qué manipular, por qué engañar con los ratings. Porque quieren engañar a las grandes empresas privadas de publicidad e incluso al gobierno para que les asignen publicidad oficial a ellos pensando que son grandes empresas con grandes audiencias cuando es completamente falso. Falso, manipulan la información y claro que eso es corrupción. Y aquí vemos que esas empresas que hoy defienden a Ciro como el número uno han sido de las grandes beneficiarias del chayote en sexenios pasados. Aristegui publica esta información. Plantea Aguirre revisión de ratings con universidades, auditores internacionales e INEGI. ¿Por qué dice esto? Pues porque Grupo Radio Centro publica esta información completamente diferente a lo que publica Federico Arreola. Federico Arreola dice, según él, que el número uno en rating es Ciro Gómez Leiva. Número dos, Oscar Mario Beteta, quien recibió millones de pesos. Lo más curioso que el número cinco, Chumel Torres. Número siete, Joaquín López Dóriga, también de los que recibieron millones de pesos. Fíjense nada más, pero según esta lista de Grupo Radio Centro, número uno en rating está Aristegui Noticias, Carmen Aristegui. Número tres en rating, por muy arriba de Chumel Torres, está Julio Astillero. Lupita Juárez en siete y Sergio Sarmiento en ocho. De acuerdo a esta lista publicada por Grupo Radio Centro. Y aquí vemos esta lista que es completamente diferente a la lista publicada por Grupo Fórmula. Sin duda, esta lucha de ratings tiene que ver con la publicidad gubernamental y con la publicidad de las empresas privadas. Hace unos días vimos que en la conferencia mañanera se presentó un personaje precisamente para mencionar a Ciro, solo para eso, para mencionarlo y empezar a querer generar distorsiones en la mente de todos que realmente tienen grandes audiencias. Cuando todos sabemos que no es así, vamos a escuchar esto. Buenos días, licenciado Encinas, licenciado López Obrador. Humberto Padgett de Ciro por la mañana de Grupo Fórmula. Preguntarles con respecto al caso de Miroslava Bridge si el gobierno federal considera la pertinencia de investigar la supuesta línea política de intervención en su asesinato. Segundo, entendemos que hubo una reducción del presupuesto al mecanismo federal de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. ¿De cuánto fue esa reducción y qué la justifica dado el caso en que se encuentra el actual estado en que se encuentra la seguridad de los periodistas en México? Anoche fue asesinado el sexto periodista de su gobierno, licenciado López Obrador, un reportero en Sinaloa. Su cadáver fue arrojado bajo un puente. Yo quisiera preguntarle con todo respeto, usted decía antes de ser presidente que el insulto desde el poder es una amenaza. La recurrencia de llamar a la prensa que es crítica de usted como fifí o conservadora, no favorece el mal estado de las cosas ya de por sí muy descompuestas en el país. Muchas gracias. Esto es lo que le dice este periodista reportero, dice vengo de parte de Ciro y no se le hace que usted tiene que ver con la violencia hacia los periodistas por estarlos calificando desde el gobierno, desde el poder ejecutivo. Sin duda, estos señores que hoy vemos están luchando por el rating. Sin duda, todo tiene un sentido. La publicidad, tanto privada, en grandes empresas privadas como gubernamental, Radio Centro, Radio Fórmula, emerge la corrupción en la guerra por las audiencias y la publicidad. Ese, ese es el meollo de todo. Hoy están exhibiendo a los Azcárraga por manipular rating. Son parte, estos Azcárraga, son parte de todo este grupo que ha manipulado el rating, que ha dicho que tienen audiencia cuando no la tienen, para que se vean beneficiados por publicidad oficial. Amigos, pues esto ha sido todo. Espero que les guste toda esta información. De ser así, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Y no olvides compartir la información para que le lleguemos a más personas. Y vamos a desenmascarar su rating de esos señores. No tienen rating, están por el suelo, que no nos engañen. A Ciro Gómez Leiva no lo ven como nos quieren hacer creer. Que tengan excelente tarde y nos vemos en un próximo video. Bye.